Bueno, muy buenas noches. Ya vamos a comenzar. Primero, darle la bienvenida una nueva vez aquí en Música Entre Libros. Hoy con un tema sumamente interesante. Hoy tenemos el reto de la música urbana en la República Dominicana. Que diría yo que también es República Dominicana y Latinoamérica. Entonces, tenemos personas muy responsables de lo que es ese género. Tenemos aquí a Santiago, mejor conocido como a Lofo, que tenemos a Nipo. Y nuestra querida Emeline, que va a hacer la parte también del panel por parte del listing diario. Recuerden que esto luego lo pueden volver a ver, lo pueden compartir por las redes, por la página radiofonglode.org. Y nada, bienvenidos y gracias por el apoyo nueva vez. Lo paso con Máximo para que también le dé su palabra bienvenida. Bien, señores, buenas noches. Bienvenidos. Gracias por la espera. Hemos tenido un tiempecito de retraso, pero gracias por la paciencia de siempre. Ustedes recordarán que en noviembre del año pasado hicimos un panel para discutir a propósito del 26 de noviembre, el Día Nacional del Merengue. Hicimos un panel con Fausto Polanco, acaba de irse por un compromiso que tenía. Estaba por aquí el radiodifusor Joel Enríquez y también estuvo Pochi Familia. Y creo que fue un debate interesante. Es lo que tratamos de hacer. Vamos a tratar de hacer esta noche con los invitados que tenemos, con Santiago, con Nipo, la parte artística, Santiago, el business, ¿verdad? El business, la parte del negocio de la música urbana. Y Emeline Valdera, que va a tratar un poquito lo que es la parte periodística, de los medios de comunicación, de las relaciones públicas, de la imagen. Vamos a tratar, yo creo que lo que está pasando actualmente con la música urbana es sumamente interesante. Es un movimiento que va creciendo, que se va desarrollando. Por ejemplo, Don Miguel, lo que está de promoción por Colombia. Santiago acaba de llegar de Nueva York, está haciendo diligencias con relación al movimiento. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que está pasando con la música urbana. Un movimiento relativamente joven, ¿verdad, Santiago? Así que vamos a comenzar de inmediato. Vamos a aprovechar y entrar en materia. ¿En qué momento? Vamos a comenzar contigo. ¿En qué momento tú visualizas que comienza a darse esa efervescencia en el mercado dominicano con la música urbana, lo que es hoy? No el reggaetón de Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yander, sino el dembow, que es el gran despegue, la gran bomba que pasa aquí en República Dominicana. Buenas noches. Creo que antes de hablar del dembow, tenemos que tocar lo que es el hip hop dominicano. Ahora se llama música urbana. Entonces, cuando dicen músico urbana ahí, hablan del hip hop, hablan del dembow, hablan del mismo mambo, de calle. Pero todo inició con el hip hop. Año 2005, Nico, 2004, 2005, Nico, ¿no? Ya cuando sale la luz pública, pero desde antes hay guerreros. Desde antes del 2005, desde el 1900, desde el 1980, hay guerreros tratando de llevar nuestra música y su música a la luz pública. En ese momento no había medios que podían apoyar todo eso, pero habían talento duro de verdad. Pero eso de guerreros, explícame eso de que habían guerreros. Guerreros, tú sabes lo que es guerreros, que tienen que meter mano, como decimos nosotros, con lo que haya en el momento. Con lo que haya en el momento. No hay página, no hay posibilidad de llegar a la emisora, no se puede ir a televisión. Simplemente gustarle a las personas que están a tu alrededor y de ahí poder pararte en una esquina un día tal vez, a gustarle a las personas de tu sector para que algún día tú puedas ir a una cancha y que diez gatos se vivan tu música. A eso yo le llamo guerreros porque totalmente sin posibilidad, no había posibilidad de echar para adelante. Pero ellos estaban tratando desde el BOM en sí, campamentos revolucionarios y un sinnúmero de grupos. Desde el 1980 están ellos tratando y después en los 90, ya en el 2000. Por eso que cada vez que venimos nuevos talentos evolucionando, dura menos tiempo para llegar a tener pegada y adquirir beneficios económicos. Por eso yo nunca dejo de mencionarlos a ellos, porque si hoy en día un talento ahora dura de tres a seis meses para lograr beneficios, es gracias a ellos que duraron años y nunca lograron nada. Claro. Santiago, ¿qué tuviste que pasó en esa época? ¿Qué fue de alguna manera contribuyendo a que pase lo que está pasando hoy en día con la música urbana? Bueno, en el 2005 hubo una revolución a nivel lingüístico, se diría, Nipo. Un grupo de artistas, entre yo Lápiz Consciente, Joa, Vaqueró, Charles Family con Pro Records, comenzaron a insertar lenguajes propios dominicanos en las canciones. Y eso llamó mucho la atención, ya que en ese tiempo predominaba en los medios de comunicación lo que era el género de Puerto Rico, que tenían ya su propio lenguaje. El reggaetón. El reggaetón, para ser específico. Ellos tenían su propio lenguaje. El dominicano, tú sabes que es muy cambiante, la gelga del barrio. Cuando se comenzó a ingresar esa gelga del barrio en las canciones, comenzó la gente del mismo barrio a tomar más atención. Dice, wow, me está hablando en mi lenguaje. O sea, en la música que me gusta, urbana, me está hablando en un lenguaje propio del barrio. Y también, se podría decir que todo comenzó ya con lo que fue, cuando comenzó YouTube a tener popularidad, iba de la mano con lo que es la música urbana. MySpace dio un repunte grandísimo, debido a que MySpace tenía un reproductor de música, en donde los artistas colocaban en su perfil las canciones nuevas, y ahí la gente que lo tenía agregado comenzaba a escuchar, comenzaban a ver los videos, oí eso, y ahí lo que son las redes sociales, comenzaron a hacer un papel preponderante, año 2005, 2006, 2007, ya que, como decía Nipo, se carecía el género de apoyo de los medios de comunicación masivos, llámese radio, televisión, y llámese también prensa escrita. Era tan tal la cosa, cuando te hablo de la gelga dominicana, en las canciones, que cuando un artista dominicano llevaba a una radio, aquí en Santo Domingo, una canción, directores, que me voy a reservar el nombre, decían, esa canción se oye muy dominicana. Eso que decían eso, son los causantes de que nosotros tengamos éxito hoy en día, porque nosotros siempre luchamos para demostrarles que esa dominicana era lo que iba a gustar próximamente, y así lo logramos. Así mismo, muchas cosas que llamaron la atención, también del público no consumidor, de la música urbana, fue en esos momentos gloriosos, en donde los artistas sacaban armas de fuego en YouTube, yo te voy a matar, parte propia del género, esa competencia. Esa característica innata que viene del barrio. Del barrio, sí, como de ganga, de bloque, con este bloque. Y hay un ejemplo, Nuria Piera y Alicia Ortega hicieron unos trabajos de noticias, buscando el origen de donde supuestamente la violencia, porque no se ha matado a nadie todavía, a esta altura de juego, a balazos ni nada. Pero donde radicaba esa violencia que se mostraba en el internet, en el género urbano. Y ahí fue que comenzó, básicamente, el público en general a querer ver qué está pasando en el género urbano. Algo importante que pasó, que cambió todo, la guerra vaquero versus lápiz. La competencia entre ellos, musical, interesó a los medios, interesó al país, e interesó a todo el dominicano que vive hasta en Júpiter. Y eso también le dio un repunte a lo que es hoy la música urbana dominicana. Creo que la guerra de vaquero versus lápiz fue... Eso estamos hablando de qué año, vamos a ver. Donde inició todo, año 2006, 2007. Y aquí viene la importancia de cuando... Aquí viene la importancia de cuando hay influencia. Por eso que hay que tener cuidado, que a veces nosotros, como jóvenes, no entendemos el por qué hay que tener letras limpias. Yo no soy el ejemplo a seguir, pero ya me estoy limpiando. ¿Qué pasa? Nosotros somos influenciados por los morenos americanos. ¿Y qué nosotros siempre hemos visto en los videos de ellos? Violencia. Ellos vendían la violencia, aunque no la vivían. Entonces nosotros, como rapeábamos en español, nuestros líderes hacían esto en los videos y nosotros hacíamos lo mismo. Entonces, a veces preguntan, ¿y por qué lo hacían? Simplemente es influencia que teníamos de aquel tiempo. Ya eso, ahora mismo te lo digo, no existe entre nosotros. O sea, ustedes pueden ver los videos nuevos de ahora. Gracias a Dios ya no hay necesidad de meter alma, ni nada de eso. Ya eso no existe. Simplemente era influencia americana de negro. Voy a agregar algo ahí. A veces en Alofoque Radio Show... Vamos a ilustrar un poquito al público. Discúlpame que no lo dije. Alofoque es un gran promotor. Yo creo que tú tienes ya alrededor de 15 años, más o menos. No, tengo como 10 años. Como 10 años. En el ambiente artístico urbano, apoyando el género, con la página web. Yo diría que la página número uno del género. Y también ha estado contribuyendo a lo que es la promoción en sentido general. Sí. Entonces, en Alofoque Radio Show, en alocuciones que he tenido, yo he expuesto de que la sociedad le ha exigido demasiado al género. Me explico. Pocos de los hoy líderes del género son bachilleres. Básicamente vienen del barrio. Entonces, ¿qué te va a cantar un artista de lo que vive, de lo que ve? Ya con lo que es básicamente la apertura de la comercialización del género, ya artistas, un ejemplo, alfa, mayor, ya han podido viajar el mundo. Y están viendo otros mercados. Y eso se está notando mucho en la forma de vestir. Se está notando mucho en las letras. Y sí, ahora ya hay un real cambio. Pero tú no puedes exigirle a un artista que, mira, cambia. En donde un artista vive en el barrio, en el barrio se va la luz, en el barrio hay una menor embalazada, en el barrio hay un lío de machete, en el barrio hay un tiroteo, en el barrio hay opresión policial, en el barrio hay carencia. O sea, tú no puedes exigirle que sea un poeta, una persona que no esté preparada a nivel educativo, académico y también a nivel personal. Yo creo que cuando Acroarte decidió abrir lo que es el renglón de música urbana, el artista urbano, el grupo del año, ese fue también algo muy importante, algo crucial. Ya de ahí para allá yo puedo dar testimonio de que los muchachos cada vez que hacen un video, que hacen una canción, tratan y piensan en el premio porque lo ven como una forma de progreso y de cambio y una forma de gratitud tanto de la sociedad y como de superación personal. No sé si tú estás de acuerdo, Nipo. Claro, porque hay personas que no tan solo buscan el beneficio económico, hay otros que se viven por lo que es el reconocimiento. Una persona con un nivel de vida elevado prefiere el reconocimiento antes que la economía. Yo soy de los que pienso, de los que ahora mismo nosotros nos vamos a un grupito para la 42 del Capotillo. Y lo último que tú vas a ver es un enfrentamiento, te lo aseguro yo. Vamos ahora mismo y lo último que vamos a ver un enfrentamiento. Puede ser que una persona que ataca y señala a esa clase social llega allá y a esa que lo atracan y le hacen de todo. Pero tú tienes que ver por qué lo hacen. No es por decir nada malo. A los foques va a cualquier barrio marginado de este país. Nipo va a cualquier barrio marginado de este país. Y todos nos quieren, nos aman. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, aparte de que venimos de allá, nunca señalamos que ahí es que yo no voy. Estos encuentros hacen que nosotros hagamos las paces. ¿En qué sentido? Aquí ya se acabó lo que es atacar y señalar. Cuando nosotros hacemos eso, le estamos demostrando al público que no tan solo los niños ahora mismo de los barrios quieren ser peloteros y quieren ser profesionales en otra cosa. Ahora mismo, de 10 niños, hay 3 o 4 que sueñan con ser artistas urbanos. Nosotros somos fuentes de trabajo, pero grandes. Tú sabes por qué. Mira, yo te pongo a ver. Yo le cambié la vida a mi sobrevó. Le cambié la vida a mi DJ. Le cambié la vida a mis bailarines. Un manejador que cobre un trozo de cuarto de los míos. Me gustó y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alofoque y Nipo. Pero yo entiendo, sin lugar a dudas, la música urbana nació como con una marca muy negativa. Es decir, la música sucia. Hay quienes decían que era la música salvaje. Bueno, hay estudios incluso en universidades que dicen que el que escucha reggaetón o música urbana tiene menos inteligencia. Es decir, es una negatividad tan grande que se le ha impregnado a la música urbana. Y entonces, por eso aquí en nuestro país mucha gente dice No, yo no escucho eso. Aunque la escuche. Es que no solo música urbana. En un momento la bachata era una música de guardia, una música de bares de mala muerte. Vino de los car wash. Pero cuando tú decías, por ejemplo, el hecho de que son muchachos que vienen de los barrios, la mayoría de sectores muy humildes, que ven esas realidades a muchas veces de hogares disfuncionales, que no se le puede pedir mucho a ellos. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo, pero también entiendo que no es una excusa para tú hacerlo malo, para tú proyectar algo negativo quizás en la música. Sin embargo, creo que se puede crecer, que se puede. Hay muchísimos casos importantes que han crecido. ¿Cómo nació Daddy Yankee? ¿Cómo nació el mismo Don Juan? ¿Todo ello? Sí, sí, pero yo le voy a dar... Le voy a dar el beneficio de la duda con algo. Aquí hay un rapero dominicano, se llama artísticamente Decano. Muy bueno. Decano tiene varias carreras universitarias. Sí. Él no está 100% de lleno en la música debido a que tiene familia y realmente el tipo de música que él hace, que te habla de positivismo, de que estudies, de que esto, que lo otro, los medios de comunicación masivo en nuestro país no lo apoya. O sea, hay un doble moralismo también en cuanto a eso, porque limpian letras, pero hay artistas que tienen letras limpias y positivas y no son apoyados. No funcionan. No son apoyados. Estoy de acuerdo. O sea, entonces, ¿por qué mandar a cambiar en donde hay ya artistas con ese estándar? Porque yo decía, si se apoyan esos artistas así de la manera tan frecuente como se apoyan los que supuestamente tienen letras sucias, por default van a cambiar. O sea, la lucha para el cambio no va a ser muy grande, porque apoya más a este que tiene la letra limpia y este que va a hacer para recibir ese apoyo. ¿Lo va a limpiar? Entonces hay doble moral. Yo coincidero lo siguiente. Vamos a poner el ejemplo de Decano. Mi amigo, colega, lo admiro, lo aprecio, respeto su música. Él tiene algo que es lo más importante de un artista. Se llama el carisma. Si yo tengo YouTube y yo tengo mi MySpace, que no se usa, que yo tengo mi Instagram y todos los mismos utensilios que tiene el otro, ¿por qué lo mío llega y lo tuyo no? O hay un mal manejo o usted carece de carisma. Entonces usted tiene que cogerlo como hobby y dedíquese a otra cosa. ¿Tú entiendes entonces que Decano no tiene carisma? Bueno, yo te dije que puede ser o mal manejo o falta de carisma. Por ejemplo, como yo no quiero jugarme el chance de ver cuál es que me hace falta, yo la juego toda. Tenemos que traer tres micrófonos. No quiero que vayan a pensar que yo no lo dije a eso. Fuiste tú que lo dijiste. Mira, yo he tenido, tuve la oportunidad de trabajar el último álbum de Decano, Nunca Más, y te expreso de que fue uno de los álbums más vendidos en iTunes. Yo trabajé eso. ¿Te buscaste? No, no, lo que me busqué, lo hice para probar y ver realmente si hay un apoyo en ese tipo de música. ¿No es tanto eso? Descubrí que sí. Entonces, el meneo es lo siguiente, Decano me explica lo siguiente, él no va a tener carisma, te digo, ¿por qué? Porque él, si lo invitan a un programa del mediodía, él no va a dejar su trabajo, que tiene dos niñas, para inventar de aquí y para allá, donde tiene dos niñas. Pero es parte de la promoción, ¿no? Yo estoy claro, entonces, el meneo es que si él no encuentra ese real apoyo que le asegure que por lo menos la promoción que va a estar presente, él no va a dejar su trabajo, y yo lo comprendo, porque él tiene cuentas que pagar. Tú, no, tú eres un vago, que tiene las 24 horas para eso. Yo te voy a hacer una pregunta, Anipo, con relación a esa parte. Vamos a ver, vamos a ver, está interesante. No, no, está interesantísimo. Ustedes entienden, por ejemplo, que ese éxito de la música urbana viene de la mano, lo que decía al principio Santiago, de que venían del barrio y seguían con esa misma característica, porque Sergio Valga viene del barrio, Wilfrido Valga viene del barrio, Johnny Ventura viene del barrio, Los Rosarios vienen del barrio, pero con los urbanos se da algo muy peculiar y es que arrastran artísticamente toda esa característica. O sea, ese éxito va de la mano con realmente que representan lo que son el barrio. ¿Tú entiendes? No, a ti, Anipo, tú como artista. Es que son excepciones, hay quienes los hacen, hay quienes no. Por ejemplo, yo vengo de, yo vengo, yo nací en San Antón y me crié en Villaduarte, me fui a Villaduarte, luego me crié en el Ensanche Luperón y yo he vivido en todos los barrios marginados, yo he sido selección de karate de La Cañita, yo juego balonceto superior de Calero, Villaduarte y yo vengo de los barrios marginados también, pero que son excepciones, excepciones, es como yo te digo, si hay dos que lo hacen, esos son esos dos, que tienen su público, yo no señalo. Lo que yo no estoy de acuerdo es con violaciones y con falta de respeto a las mujeres y cosas así. Ahora, que digan su palabra o cena, yo lo que considero que nosotros estamos cometiendo un error, tenemos que a las letras, a las canciones y a los videos, clasificarlas. A, B y C. Si usted ve una C, no lo vea, no señale, guárdese su dedo, porque le están poniendo una C. ¿Entiende? Si hay una, entonces usted se sienta con los vecinos, la doña, los hijos y lo ven. Entonces, por eso yo digo. Pero la ponen entonces a toda hora en la radio. Ah, pero es la radio. Aunque sea C o lo que sea. Ahí es la radio que tiene que manejarse, ¿no? Siguiendo con la campaña doble moralista de los medios, yo, la campaña mía ahora aquí, pues tú un desahogo, gracias por la oportunidad. Por ahí está Dalton, del Listing Diario, amigo mío, Almanzar, José Nova, que es una estrella, Enrique Medina, pero voy a mencionar el Listing, voy a mencionar el Listing que se comió con yuca a Mara la Negra cuando ella hizo un remix de una canción norteamericana de un artista, ¿cómo que se llama el tigre? Otis Genesis. Ella hizo un remix, T-O-T-O, aquí querían acabar el mundo en dos días, por eso, pero la canción original, señores, de ese remix que hizo a Mara, un remix explícito para el internet, ella lo explicó antes de lanzarlo, esta canción va para el internet, para un público adulto, ¿sabe qué decía la canción original? De esa canción, cocaína, a mí me gusta la cocaína, señores, y yo tengo reportes de que esa canción, lo tengo archivado, estuvo entre las primeras tocadas a nivel nacional en República Dominicana, entonces la de Amara, que habla de la vagina, que buena, y lo otro, pues yo nací de ahí, es mala, entonces la cocaína del artista americano sonaba normal en las radios, entonces es lo mismo, hay gente que sabe inglés, o que estudia inglés, porque este país es muy, que vive, muy globalizado, si es bilingüe, entonces, como medios, también tenemos que cuidar, tanto, los medios, como los artistas, porque, para una cosa así, y para otra no, o sea, ya un problema coyuntural muy complejo, no tanto de los artistas, porque si hubiera un parámetro tanjante, de que ese tipo de vaina no, así tanjante, nadie lo va a hacer, porque todo el mundo quiere sonar, pero mientras se sea flexible, en cuanto a eso, un lío. Mira los foques, por ejemplo, el Listín Diario llevó el año pasado una campaña a propósito de tratar de contribuir a crear conciencia en los intérpretes, de adecentar las letras y todo lo demás, recuerdo claramente que en uno de esos encuentros en el que también se sumó a Dora, que hoy tenemos aquí su presidente, y muchas otras instituciones, decía Mozart La Para que los artistas urbanos solo salían en los periódicos cuando hacían algo negativo, a propósito de lo que dice a los foques. Entonces, yo pienso que no, yo pienso que se le ha dado oportunidad, creo que las cosas han cambiado, yo creo en esa doble moral que tú hablas, pero pienso que en los medios dominicanos las cosas han cambiado para los artistas, creo que hay más oportunidades, que se destaca ya no solo en lo negativo, es más, a veces se deja de lado lo negativo, y se destaca más lo positivo, que si lanzó un tema, que si está de gira, que si, un sinnúmero de cosas, reportajes, entrevistas, que antes eran escasos verlos, muy escasos verlos. Lo que yo hago es lo siguiente, cuando yo veo señalamiento y ataque, entonces yo voy allá, yo nunca tomé lo del litín como un ataque y como que no están señalando, yo simplemente acepté la propuesta del señor Franjul, me senté en la mesa y yo lo miré a la cara y le dije, vamos a hacer algo, bájele algo a ustedes a estar publicando todo lo negativo que sale todo día en nuestro barrio marginado para ganar rating y nosotros le vamos a bajar a nuestra letra de la música urbana. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Está bien? Y fue un acuerdo que lo hicimos. Y yo le pedí junto al Manza y a Dalton que está ahí que nos haga un espacio urbano para nosotros que hoy en día de ese señalamiento que muchos lo cogieron así, nosotros sacamos una página que sale todos los viernes urbana de nosotros. Ahí tiene la oportunidad de Cano, tiene la oportunidad de Nipo y tiene la oportunidad de todos nosotros. Cada vez que yo note de mi parte un señalamiento yo enfrento para eso mismo, para no también irme en una guerra de tú me dices yo te digo, sino para sacar lo positivo de las cosas. A propósito que estamos hablando de los medios tradicionales, Emeline, ¿cuál ha sido tú crees hace cuatro años entre el género por la puerta grande al premio Cassandra? En ese momento con un segmento musical, creo que fue el opening, espectacular y a partir de ahí los artistas comenzaron a interesarse, de alguna manera a trabajar un poco la imagen y a trabajar las letras y el año siguiente a Cruzarte le dio el sí y creó la categoría artista o agrupación urbana del año, tiene tres años y de hecho está la categoría artista soberano del público que tiene tres años y lo ha ganado incluso un artista urbano. Entonces, a propósito, disculpame Nipo, Emeline, ¿tú crees que los medios tradicionales han jugado un rol importante en ese desarrollo de los artistas urbanos para que a Cruzarte lo tomara en cuenta para el premio y para que de alguna manera ellos se interesaran también en seguir adescentando un poco la imagen y las letras? Sin lugar a dudas, creo que sí, sin lugar a dudas. Pero, hay que recordar, Máximo, que antes de ese segmento, mucho antes, Don Miguel lo ganó revelación de... Y antes de eso, mucho antes, Nipo fue el primero cuando no había movimiento porque para el público no había movimiento en el domingo y dice, estate tranquilo que tú... Ah, pues tú me vas a ver, yo digo lo tuyo, yo se entro de vaina tuya también. Claro. No, para ese tiempo yo estaba un poquito heavy. No, no, en verdad, en ese momento yo era el único urbano puro nato que tenía canciones en las emisoras y cantaba y llenaba sitio. Yo era el único, el único. No había un movimiento entre nosotros así que podíamos decir públicamente que lo era y como no había renglón de premiarnos yo lo que hice fue que me dieron la oportunidad de rapear un minuto, yo musicalicé junto a Waddy Hockey y a unos cuantos más y entregué un premio. Esa fue una forma de galardón. Sí, claro, de estar presente el movimiento. Por eso digo, por eso digo, la presencia de Don Miguel como revelación, ganar un premio revelación que en ese momento era tremendo y además la presencia de artistas entregando premios en diferentes categorías que no se veía antes y posteriormente los segmentos, creo que sin lugar a dudas los medios tradicionales jugaron un papel importante. Le dieron ese toque oficial que necesitaban ellos para realmente que a Croarte, una institución un tanto conservadora, pues dijera sí, hay artistas haciendo un buen trabajo, hay caras importantes, pero además hay cientos de seguidores detrás de esos muchachos. entonces tenemos también que tomar en cuenta esa gente que está detrás de ellos y que son también parte de la expresión musical dominicana porque es música lo que ustedes hacen. Claro que sí, yo fui de lo que estaba escéptico con lo del listing diario y después... Pero eso no ha cambiado, tú sigues igualito. No, 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 yo sí, en un momento porque yo creo que no se introdujo de la manera como correcta, sí no se entendió y luego cuando sale la página del listing de los viernes que ahí realmente hay artistas que nunca se han visto en un periódico, señores, ni fichados por la DNCD se han visto en un periódico. Creo y entiendo que el aporte de esa página de los viernes es incalculable. Yo se lo expresé al señor Franjul y espero que otro tipo de medios de comunicación así también tomen esa misma iniciativa porque hay muchos artistas que lo necesitan porque aquí la gente en general conoce los populares pero hay muchos que no son tan populares que también tienen mucho arraigo y mucho público. Bien, Nipo, ¿tú entiendes de que el género debe continuar como está? ¿Tú entiendes que lo están haciendo bien? ¿Tú entiendes que musicalmente la cosa va marchando desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de la música, la cosa va bien? Nada más tú tienes que darte cuenta de lo que está sucediendo ahora mismo. Mira, mira la figura que está aquí sentada ahora mismo de respeto, de renombre en nuestra sociedad que están escuchando lo que yo diga. Y a lo que diga lo foco que oye que ahora él dice que Internet. Entonces ya tú puedes saber si estamos bien. Cuando Don Miguel lo acaba de comprar una gispeta que le costó 200 mil dólares, el Alfa se quilló y compró una de ciento y pico. El otro vino y compró un Panamera. El otro, qué sé yo qué, yo ahora mismo no te puedo dar un ejemplo mío, pero próximamente sí. Eome. Claro. Tengo un tema que se va a pegar durísimo, se llama No me hagas sufrir, no me hagas sufrir, descárgalo. www.nipo809.com No me hagas sufrir, sino desde alofocamusic.net Pero Nipo, está bien lo que tú dices, pero yo pienso, yo no, particularmente yo, entiendo que además de que lo bien que le está yendo a ustedes como artistas o al movimiento y comprar cosas materiales, que si tú tienes un carro último modelo yo quiero el otro, yo creo que también hay que pensar en la propuesta. Yo pienso, yo creo, que todavía hay artistas que todavía están como en esos inicios haciendo esa música un tanto simple y que creo que deben ir más allá. Es decir, lo que ustedes tienen, quizás ustedes no saben lo que ustedes tienen, que debe trascender y no ha trascendido. Es decir, a nivel internacional todavía entiendo que no ha trascendido como debe trascender. Bueno, ahí te voy a explicar unas cuantas cosas. Yo vine esta tarde de Nueva York, ¿no? Estuvimos trabajando en promoción y es muy difícil colocar en cadenas internacionales tanto de radio y televisión la música. Eso tiene un costo. En sentido general. En sentido general. En todos los géneros. Entonces, aquí no hay padrinos del narcotráfico como lo vieron en otros movimientos en un momento y todo ha sido básicamente de una manera independiente. No hay disqueras internacionales. Un ejemplo, Don Miguel Ota en Colombia pero ese cambio vino por Pitbull por la compañía 305 que le agradezco mucho. Un ejemplo, yo tuve la oportunidad de llevar a Marví a calle 8 mediante a ello. O sea, cuando se comiencen a agregar ese tipo de compañías y corporaciones es que básicamente se va a poder trabajar en la internacionalización del género porque se necesita un budget, se necesita un presupuesto. Sí, pero están gastando en grandes cosas. Eso pueden gastarlo en su carrera. No, entonces ya, eso es cuestión de visión. Exacto. Visión. Pero va a llegar el momento porque cuando Nipo resalta eso de la autenticidad y la economía, eso es parte del género. Yo tengo, tú no tienes, yo tengo más y es algo bien cultural del género en sí y hay que comprenderlo es que estamos hablando de artistas que no tenían ni con qué comer. O sea, ya yo poder tener algún logro económico ya es algo de triunfo porque que no tenía nada, una persona básicamente sin nada y lograr poder tener en un país básicamente que la juventud carece de muchas oportunidades. Se está cambiando, el país está cambiando pero los jóvenes aquí tú sabes la historia. Un sueldo, cuánto gana un joven en cualquier tipo de trabajo normal, así un lío, abatido. Pero mira, ahora que tú hablas de la parte de la internacionalización, yo recuerdo que en una ocasión cuando Roy Tabaré, Alejandro Fernández grabó el tema se me va la voz, él vino al país y se reunió conmigo aquí y me dijo mira, yo he estado explorando todo lo que está pasando en el país y es una cosa asombrosa como los muchachos pueden producir música con Fruity Loops, pueden producir música desde su casa de una computadora, eso antes no se veía. Yo voy a ver qué hago porque eso hay que industrializarlo, hay que dar a la industria. Entonces, bueno, él empezó aquí grabando algunas cosas y vi que se metió en el barrio. Roy, Roy Tabaré. Exacto, entonces, después vi que trató de hacerlo con el batallón pero después al final como que vi que no pasó nada y yo le preguntaba Roy, ¿qué pasó? me dijo, es que aquí con esta mentalidad no se puede. Me dijo, tú ve entonces, pero vi que hizo lo del soberano que preparó la música y eso. Entonces, ¿qué pasó por ejemplo en esa ocasión que no se aprovechó ese? Roy inventa mucho. La música no se trabaja así. Roy inventa demasiado. ¿Cómo así? ¿Cómo que inventa? Mira, me voy a explicar. Acomódate. ¿Por qué Roy? En vez de buscar artistas desde cero 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 siete y en bomba, ¿verdad? No agarró y ya el titado Galuda Kachowi, el manager de managers, un artista como Vaquero, un ejemplo, y él como ya en la industria de la música, él tiene su respeto, trata de hacer un ejemplo, un acercamiento de Vaquero con Sony, ejemplo. Y ese sería el aporte de la internacionalización. Esos son inventos de Roy. Bulto. Invento. La cosa ya no estamos de que somos revolucionarios, de que de un documental, no, el trabajo es más serio. Un ejemplo, yo confío en lo que va a pasar con Poeta Callejero en los próximos días. Él está haciendo un álbum, se ha tomado un tiempo, un año, creo, ¿no, Nipo? Tú produciste algo ahí, ¿no? Y ese álbum, Si Universal, hace el trabajo debido, creo que Poeta puede también ser parte de ya de los artistas internacionales, pero yo he dicho, y no sé si ustedes están de acuerdo aquí, la mayoría, que no es tratar de ser un artista internacional, hay que ver si tú tienes las condiciones, también. Porque estos tigres, cuando uno lo entrevista, ¿qué es lo que? Ni un Buena Noche. No sé tú me entiendes. Ni nada. O sea, la forma de dirigirse al público o en los medios es muy underground. O sea, usted quiere ser internacional, pero usted tiene las condiciones. Ejemplo. Ahí está la parte de la formación. Pero, era lo que decíamos ahorita, que no hay ninguna excusa de que vengan de barrio, porque, por ejemplo, en el merengue pasado, Johnny Ventura, ¿de dónde vino? Sergio Vargas, ¿de dónde vino? Pero Johnny tiene, yo no sé cuántas carreras. Y todavía sigue estudiando. Es decir, siempre hay oportunidades para crecer y mejorar, que es lo que creo que le ha faltado a muchos de aquí. Sin embargo, sin embargo, muchos colegas coinciden que vienen artistas de Puerto Rico y dicen, en ese sentido que plantea los foques, y se come cualquiera de aquí. Yo coincido. En la forma de hablar, de cómo manejarse, de cómo vender esa imagen. Eso, para mí, en la forma de hablar, la educación, en los medios, y todo eso, influye algo. Cuando tu talento y tu carisma es suficientemente fuerte, nada de eso evita que tú logres lo que tú quieres. Cuando tú te sientas en un estudio que todo el mundo tiene que pararse para que tú te sientas, tú pides por esa boca, yo quiero beber romo para trabajar, hay que buscarte romo. No está bien para manejarte, pero cuando tu talento y tu carisma es suficientemente fuerte, limita, pero no evita. Cierto, en parte. ¿Por qué te desrizaste tú ahora? ¿Por qué te desrizaste? ¿Por qué un pájaro ahora a ti te puso un look? O sea, hay un cambio de imagen, hay un cambio de imagen. ¿Por qué te desrizaste, Nipo? Ahora con una vaina pegada, una chacabana, una vaina. Hay unos estándares ahora, un ejemplo, señores, de imagen, espérate, Nipo, unos estándares de imagen. ¿Tú sabes quién introdujo eso? Los reguetoneros colombianos. ¿El desrizado? La imagen, óptima. Los reguetoneros colombianos, oigan, señores, que no le está hablando un loco, J Balvin, ni J Balvin, Maluma, busquenlo, Maluma oficial en Instagram. El tipo es el artista urbano más seguido en Instagram, que es la red social más activa a nivel mundial ahora mismo. Por encima, Daddy Yankee, y el diablo y su hermano. Y el tigre no ha pegado un tema, señores. Pero la imagen que tiene es tan óptima que toda la carajita tan loca con él. Hace un mes, él lanzó un mis tape que ni fue un álbum. ¿Tú sabes cuánto vendió? En una semana. Cien mil copias. Y el tigre no ha pegado una canción a nivel internacional. Ahora es que está grabando con Yankee, con Arcángel, ahora es que ustedes lo van a conocer. Pero la imagen, ellos la cambiaron. Que ahora todo el mundo, la artista tiene que ser bonito. Príncipe Baro con la lata está feo, pues está pegado, da agua al diablo. Pero es feo, espérate, Nipo. Tranquilo. Sí, está muy lindo la música, mucho cariño, pero usted es feo. Entonces la música no es para los feos. Ahora mismo no. Tego Calderón abatido, muerto. Tiene un CD ni su mamá lo oído. Ya ese tipo de reggaetonero de artista urbano, óiganlo bien, pongan fecha que me tengo que ir para el programa mío, no existe. Si no, ande en pantalón corto, Nipo. Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Nipo, háblame, háblame de ese cambio. No, pero son feos con éxito. Y yo, y yo cambié mi imagen. Yo, yo le voy a decir la verdad, por favor. Cero ética y ser, yo voy a decir algo que, qué cosa, Cachovic, voy a decirlo, mira, mi papá me presentó una persona hace un tiempo y me dijo, mira, yo tengo un amigo que tiene una necesidad muy fuerte y muy grande en su familia, ahora mismo necesita dinero, no están comiendo bien ni nada de eso. Y yo le dije, ¿por qué tú me dices eso, papi? Tú siempre querés ayudando a la gente. Entonces me dijo, no, no, yo quiero presentártelo. Entonces, esa persona, yo la conocí, fue a mi casa, me dijo, yo necesito que tú me ayudes. Entonces, ahora mismo, yo cambié mis letras, mis entonaciones y mi imagen para ayudar a la familia de un mi campuzano. Estaba en necesidad, por eso cambié de imagen. No fue por lo que tú dijiste, Dike, porque decía, ok. Hay muchas cosas interesantes, yo sé que el público tiene preguntas, hay una parte en la que el público hace su pregunta y su participación, pero antes, breve, a los tres, una pregunta muy puntual, una respuesta muy puntual a la pregunta, o sea, del punto de vista comercial, del punto de vista artístico, del punto de vista de los medios de comunicación, de la imagen y todo lo demás, ¿cuáles son los retos o cuál es el reto, tú entiendes, de la música urbana, de los artistas? Internacionalización, ya los artistas aquí, urbanos dominicanos, no tienen que demostrar nada en República Dominicana, ya ellos, hace unos meses atrás, Vaquero, Mozart y Don Miguel hicieron un segmento en el Festival Presidente de Música Latina, llamó Tribolución, o sea, eso era lo único que faltaba, que artistas urbanos tengan la oportunidad ya de cantar en el evento musical más grande del país, porque ya tenemos en Los Soberanos, básicamente todas las patronales, todos los programas de televisión, ya eso está aprobado, ya lo que faltaba era estar en el Festival Presidente y ya eso se logró, creo que ahora ya es trabajar ya a otras plazas. Muy bien, Nipo, del punto de vista musical, tú como productor, como artista, bueno, con tu nueva imagen, que yo creo que Omey tiene mucho que ver con relación a eso, ¿verdad? También. Claro, él necesita. ¿Verdad que sí? ¿Quién necesita? Dinero. Bien. Desde el punto de vista musical, Nipo. Yo trato de ver los retos de acuerdo a la persona individual. Mi reto ahora mismo como productor es demostrar que yo puedo hacerle música que trascienda no tan solo a Nipo, sino a otros artistas. Por ejemplo, ahora yo le estoy trabajando un tema que va a ser todo un éxito a Eddie Herrera con Letra y Música Mía. Le estoy trabajando a la diva Bay Jiménez con Letra y Música Mía. El nuevo talento, la pandilla RD de Santiago que son revelaciones, ahora mismo están teniendo éxito con canciones escritas y con música mía. Y así mismo también Arcángel y otros artistas internacionales están confiando en mi trabajo y gracias al manejo que tengo me lo están poniendo en la mano para yo demostrar. Yo tengo mi propio reto. Como artista ahora tengo que demostrar que puedo tener una imagen limpia y fresca para poder vender esta nueva propuesta musical que tengo. O sea que yo tengo mis propios retos. Cada quien tiene sus retos individuales y lo que tenemos todo es que tratar de ver qué necesita uno o el otro para lograr romper o lograr su meta. Simplemente eso es lo que yo coincidere. Hay algo que quiero puntualizar musicalmente. No soy productor pero hace unas semanas yo fui invitado por la Academia de la Música allá en Miami en la sede principal de los Grammys y estuvimos hablando yo conocí la Academia me presentaron el esquema de cómo yo premian cómo nominan y musicalmente en Hipo ellos me dejaron entender que hay unos estándares técnicos que la música urbana dominicana necesita para poder ser nominada y pueda también competir en los Grammys. Un ejemplo de eso ellos me explicaron que las canciones que proponen para poder ser escuchadas para nominación ellos en un estudio que tienen ingenieros en sonido especializados cualificados colocan las canciones en un mismo parámetro y si la tuya se escucha más bajito esa la descartan puede ser una prosa bellísima pero si musicalmente y técnicamente la canción no tiene los estándares de materialización de esto y que lo otro la descartan o sea que ahí yo me di cuenta con esa visita ya a la academia de los Grammys de que los muchachos ya tienen que buscar otro tipo de estudios de grabación con más calidad invertir más ya en la grabación bueno tú sabes de eso tú que básicamente has tenido uno de los estudios más caros a nivel urbano del país ¿no? Así es muy bien recuerda que el Grammy premia la calidad y naturalmente eso se da para allá yo quiero decir algo rapidito rapidito gracias a todo lo que está pasando ahora mismo en el 2015 se están viendo cosas que nunca yo conozco esto desde el principio yo nunca en mi vida había visto juntarse manejadores cinco y seis sin pelear todo entre ellos aportándose ideas para desarrollar su artista eso yo nunca lo había visto antes eso no pasaba todo era un orgullo y un jala para aquí y un jala para allá ahora mismo yo estoy viendo como nosotros entre entre los colegas nos apoyamos uno tras otro de cada proyecto que tenemos día tras día un ejemplo que te voy a poner el otro día perdón Cachovic que menciona esto el otro día Cachovic me llevó junto a mí a la oficina de Dierrera y yo pude ver como en armonía esas personas negociaban y como esas personas por ejemplo entre todos ahora están aportando a mi carrera porque yo realmente soy un ícono que estuve no estuve mal manejado pero no hacía lo que tenía que hacer día tras día yo soy un tipo orgulloso y hago lo que me da la gana eso es un problema si quiero lograr algo o mi campuzano hizo proyección en mi carrera y ahora yo veo como Cachovic y otros manejadores están ayudándome y atacándome a que yo haga lo que yo tengo que hacer o sea que nuestro reto ya está demostrado mira a esa clase de personas escuchando lo que yo digo escuchando lo que dice Alofoque y este 2015 va a ser un cambio increíble para nuestro género por la unión entre productores artistas y manejadores que son los que van a mantener nuestra música excelente Emeline desde el punto de vista antes de pasarle al público para las preguntas de la área tuya como periodista que ha visto también de alguna manera evolucionar ¿qué tú entiendes que pueden ser los retos que deben superar los exponentes urbanos? Hay muchos retos Alofoque mencionaba lo del Grammy hace siete años yo participo en los screening del Grammy yo siempre me preguntaba ¿por qué no hay artistas dominicanos dentro del renglón? ¿por qué? y esa es una de las grandes interrogantes la calidad que hace en la música con la que hace hablábamos ahorita de lo simple que es la música de lo simplista del aparato tú sabes de eso entonces hace falta calidad para proponer y para que lleguen a esos premios internacionales y que puedan competir quizá ustedes están haciendo cosas mejores pero quizá les falta un poco para llegar allí nosotros carecíamos te tengo que hablar técnicamente de librerías para trabajar cierto punto cierta música y nosotros no habíamos definido un género en específico nuestro género urbano real y nato es el rap el rap es muy difícil que trascienda para ser nominado y premiado en Grammy porque ese es nuestro género ahora cuando artistas como yo Malvich Shadow Blow y todo eso hacemos reggaeton y lo hacemos mejores que muchos entonces esa es una forma de nosotros llegar a los Grammy pero la librería para nosotros hacer la música que ellos hacen nos llegaron 10 años después de la que ellos la tenían ya claro entonces sin lugar a dudas que la música urbana y los intérpretes han tenido su impacto si no hay que decir por qué Juan Luis Guerra contrató a Vaquero para que cantara en los 15 años de su hija es decir sin lugar a dudas Juan Luis Guerra contrató a Vaquero es decir una propuesta buena tropical lo entiende potable sin embargo hay muchos otros retos hablaba de Maluma J Balvin sin lugar a dudas están rompiendo pero tiene un equipo tiene un PR tiene un publicista hace falta esos puntos dejar de invertir en cosas materiales para romper ojo en las redes para invertir en la carrera muy bien excelente vamos a darle paso entonces a ustedes al público para que vamos a comenzar con José inmediatamente yo sé que hay muchas preguntas primero quiero felicitarlo a ustedes por este tipo de encuentro y a este joven que no lo conocía todo lo que él ha dicho ahí es muy válido lo que pasó con la música urbana pasó con la bachata también la gente se negaba a tocarla la bachata tuvo la ventaja que ahí fue que se equivocaron con la música urbana que la bachata pasó a la radio cuando adesentaron sus letras con la música urbana hubieron emisoras voy a poner nombre aquí KKU 94 Super Q la entraron sin filtro ponían la música lo que estaba pegado eso era lo que ellos ponían y eso hizo que desde su comienzo la música comenzara con esas letras que la gente le critica que yo lo que creo es que como decía Nipo también aquí lo que debemos es comenzar a clasificar las cosas hay cosas para adultos y hay cosas para menores hay horarios que se pueden poner algunas canciones hay horarios que no y algo muy importante que yo creo que le falta es algo que él dijo también aquí no hay disqueras no solo para la música urbana aquí no hay disqueras para nadie ya no existen los grandes disqueros ya no está J.N.I. Récord ya no está Karen Récord ya Mateo San Martín se murió todo ese tipo de cosas que eso ayudó mucho al merengue en su internacionalización quiero felicitarlo a los dos y sobre todo a los foques para mí tú tienes un criterio muy bueno de lo que es el negocio porque tenemos que pensar que esto es un negocio la música ahora mismo en Adora hemos tenido una batalla muy grande con Manuel y su intento de poner una una ley de que se toque X cantidad de música oiganme la música no se puede limitar ni en porcentaje ni nada de eso la música es algo muy complejo muy extraño la música ellos ellos salieron y no tenían la música urbana salió y no tenían ningún apoyo y se pegó aquí se habló mucho de que venían con dinero y que eso fue eso es mentira todo eso fue espontáneo y así es la música y así es que yo creo que debe de seguir siendo tratada como una cosa espontánea lo felicito de nuevo y a ti máximo y a ti también porque este tipo de encuentro es muy interesante interesantísimo ha salido y aquí se me pasa a Dalton de Listín cuando termine la pregunta levantan para saber que no levantó entonces seguir rodando el micrófono por favor bien buenas resaltando que al principio ustedes decían que el género en sus inicios no había nada de apoyo nada de instrumentos a su alcance ustedes como artistas ya reconocidos nacionales incluso algunos internacionalmente no han hecho o no se han no han planeado juntarse con lo que es la autoridad del ministerio de cultura para insertar en esos barrios marginados que no tienen nada escuelas de música escuelas de piano de producciones o sea ustedes no han pensado en eso para ya jóvenes que están subiendo en ese género te vamos a nombrar vocero de esa área en la música urbana para que nos ayude de verdad si porque se ve que tú tienes algo planeado vamos a trabajar en eso ya eso es un problema institucional y eso no nos queda a nosotros de que como género de que fulano ponga una escuela de música aquí eso es usted que tiene que hacerlo y vergüenza da públicamente lo digo de que aquí yo no conozco el ministro de la juventud de cultura y de la juventud que tiene que ver con esto también no cultura nada más vamos a ser serios yo no lo conozco y nunca he visto un acercamiento por lo menos de ese con lo que son los las personas influyentes en la en la música urbana da pena que el día de hoy no haya un acercamiento no tampoco somos nosotros de que vocero de que pongan el cual aquí si se pueden hacer ciertas cosas yo si conozco artistas que han comprado instrumentos fuera del país lo han exportado lo han importado para acá para regalarlo a personas particulares vamos a ver qué pasa en un futuro pero ese no es el rol de nosotros ahora mismo no es el rol del estado buenas noches mi nombre es Solangel Ortega de Listín Diario y tengo una pregunta para Nipo en esta ocasión ya que mencionaste que hubo un momento que habían seis manejadores que no tuvieron ningún problema yo quiero preguntarte y qué tú opinas acerca de los integrantes del género urbano tienen problemas o hay una unión así como los manejadores claro si desde arriba que es el manejo hay unión por ende nosotros vamos a trabajar unidos si tú miras el Instagram de Don Miguelo cuando yo lancé mi tema él fue uno de los que me ayudó a promocionarlo si tú miras y lo de hoy también Don Miguelo tú miras el Instagram de él que es uno de los que más seguidores tiene y él sin ningún problema puso mi cara y la de Alofoque invitando a las personas a que apoyen este encuentro que tenemos en el día de hoy o sea que si los manejadores desde arriba comienzan a trabajar unidos nosotros los productores y artistas lo vamos a hacer de igual manera se ha avanzado mucho en esa parte del compañerismo un ejemplo ahora existe una etapa de nominaciones para lo que son los premios de juventud de Univision que se celebran en verano y ahora mismo se entiende muchos artistas se entienden y yo de manera particular de que Don Miguelo es el candidato predilecto para representarnos a nosotros en estos premios ya sea como un artista nominado o lo que sea y muchos de los muchachos han tomado la iniciativa de colocar en sus redes sociales una foto de Don Miguelo pidiendo a su público votar o perdón nominar a Don Miguelo en premios juventud eso ahí se nota el grado de madurez que se ha alcanzado entre los artistas es un género que al principio era muy competitivo el 80% de las canciones eran tiraderas y ya ahora mismo ha cambiado ahora mismo una guerrita al año yo mismo me aburro estoy loco que se maten 23 tú hablabas ahorita al principio hablabas al principio de que tuvo mucho que ver con el despegue del género en un momento en que el lápiz y vaquero tenían una tiradera un enfrentamiento público artístico personal no sé de qué naturaleza pero que eso contribuyó a que como que hubiera ese morbo en el público tú no entiendes que si también está muy light todo pudiera o tú también Nipo esto pudiera como de alguna manera también ir en detrimento del género en la popularidad del género no popularidad porque hay un público que se le importa que se estén matando dos pero hay un público fiel de la música que se aburre Nipo tú lo sabes ahora mismo luz clarita también encendía que el género ahora mismo todo el mundo está como lento los artistas también están vagos se han limitado con una canción duran hasta ocho meses o sea no le están dando mucho al público entonces eso es un momento como que frena el interés de cierto sector no el crecimiento porque hay un público que no le importa eso no respondo a esa pregunta porque tú vives del rating entiende entonces ahí vamos a llegar por ejemplo a ti te conviene que hayan los chimes no a ti a ti que tú eres el que cobra de los de uno a ti a ti a todo el mundo porque un ejemplo el loco de énfasis como fue que hizo básicamente es un loco señores verdad loco 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 y él hizo su carrera básicamente de controversia y él ahora mismo creo que entiendo que está en el top 3 al nivel del género no de que popular porque ya popular otra cosa a nivel del género está entre el top 3 y como que hizo cuál fue la estrategia de él manda a fundar está en el top 3 tú tienes un 25% ahí pero hay que ver como debió decir pero hay que ver lo que él hace vamos a dar un poco de aquí y pasamos aquí para contigo Israel Márquez yo soy investigador musical amigo mío yo quisiera digamos desde el punto de vista musicológico histórico y un poco más de historia musical internacional de la música popular más que una pregunta un aporte si contextualizamos digamos todo lo que está pasando aquí con lo que ha pasado en el pasado en otros géneros musicales populares tres géneros digamos musicales internacionales nacieron de los barrios el punk el hip hop que es la influencia más evidente de lo que estamos hablando hoy y la música tecno por ejemplo la música tecno nace en los suburbios de Detroit en Estados Unidos y se se internacionaliza el punk igual nace digamos en las clases bajas de Gran Bretaña igual se convierte en una música mundial y el hip hop que es el género más interesante digamos por la charla de hoy que igual nace en los barrios del Bronx de Estados Unidos y se internacionaliza entonces hay que respetar también esa digamos en defensa de la música urbana y del dembow que muchas músicas que hoy consideramos digamos internacionales mainstream etcétera han nacido de los barrios también yo creo que es de admirar en la historia de la música digamos que lo que está ocurriendo aquí digamos que gente con pocos recursos digamos que no han tenido acceso a una cultura musical hayan podido levantar manifestaciones musicales manifestaciones musicales que se han convertido en géneros y eso en gran parte ha sido digamos una un aporte de las nuevas tecnologías y de la globalización lo que está pasando aquí está pasando en muchas partes del mundo en Brasil por ejemplo hay un género que se llama Tecnobrega otro que se llama Baile Funk que han salido de las favelas también de las favelas y que se han dado a conocer gracias a Youtube gracias a redes digitales etcétera lo mismo que ha pasado aquí con la música urbana y con el dembow o sea creo que eso la tecnología lo que ha hecho es ampliar la diversidad cultural la diversidad de manifestaciones musicales ¿no? y eso desde un punto de vista democrático yo creo que lo tenemos que aceptar ¿no? y sobre el tema un último aporte ¿no? el tema de la simpleza musical que se decía si hay una música simple yo creo que es el pop yo creo que el pop y de hecho está estudiado que es la música más simple de crear o sea porque salió un estudio hace un año que decía la música más fácil de construir es una canción pop ahí le metes un autotúnel y ya está ¿no? en defensa del hip hop digamos diré que es uno de los géneros más innovadores del siglo XX o sea en el hip hop la cultura del hip hop trae consigo la figura del DJ trae consigo la técnica del scratch trae consigo la cultura del remix o sea manifestaciones tecnológicas musicales que han trascendido después al resto de géneros entonces el hip hop fue en el siglo cuando nació en los años 80 una verdadera revolución artística, musical y que se ha trasladado a otros géneros entonces es una pena digamos que se estigmatice de esa manera el hip hop y hay que entender un poco la historia porque el hip hop en un principio era reivindicación social tú ves los vídeos y las letras de public enemy y era en reivindicación de derechos afro-norteamericanos pero después poco a poco se va transformando lo que hoy se conoce como gangsta rap que es otro tipo de hip hop en el que digamos se da la vuelta o se pierde ese espíritu revolucionario para digamos hacer una visión capitalista económica de la vida y ahí veo en el dembow y la música urbana veo una una reproducción de eso de lo que pasó de algo que surge de la calle que se manifiestan unos derechos se va convirtiendo poco a poco en una demanda de digamos de coches de mujeres de dinero etcétera etcétera y eso sí que ahí estaría un poco mi crítica en por qué se está reproduciendo eso que el hip hop llevó se manifestó con el gangsta rap eso sería un poco una pregunta porque está derivando hacia esa cultura del espectáculo de la digamos de la economía del capitalismo cuando nació como una manifestación de derechos sociales etcétera etcétera excelente aporte para acá buenas noches mi nombre es Guillermo Vázquez de Antena Latina pero no tanto por Antena Latina estoy aquí porque me interesa el tema y más soy seguidor y practicante del movimiento urbano pues al negociante a los foques Santiago va la pregunta directamente así como estamos la tiradera aquí locales también hubo una tiradera de que o sea liricalmente que boricuas con dominicanos pero ya hay unión ahora la unión que estoy viendo la colaboración y no sé si está fallando algo en el negocio es que los boricuas ejemplo Daddy Yankee vino aquí a grabar canciones con canción con Mozart la Parra canción con Paramba que J Balvin tiene una canción con Don Miguel ahora si nos ponemos a ver esas canciones son las que han pegado a los medios de comunicación dominicanos las que tú mismo por tus medios de comunicación has tratado de promocionar y de que todo el público las tenga y ellos vienen a hacer el remix de esas canciones no se están beneficiando más ellos que nosotros para internacionalizarnos ¿por qué no Mozart la Parra entonces graba una canción pegada de Daddy Yankee para que verdaderamente exista esa colaboración recíproca de que no se beneficien solo ellos sino también nosotros con algún tema de ellos eso ya queda de mano del artista un ejemplo Paramba tener la oportunidad de grabar un remix con Yankee ya sea de una canción de él pegada es algo muy significativo ya que aquí mismo en República Dominicana hay sectores que no lo conocen para serte sincero y en el caso de Mozart la Parra ya son otros 500 pero si tengo entendido de que Daddy Yankee y él tienen ya otro tipo de acercamiento musical también un ejemplo Don Omar llegó a grabar con Vaqueró el rime de que mujer tan chula Arcángel ha sido uno de los artistas que más también ha grabado tanto en canciones de él como en canciones de artistas dominicanos un ejemplo se grabó Tremenda Sata Dominican Remix que fue una canción que Arcángel pegó en el 2014 y conjuntamente nosotros con Luyan el productor hicimos una versión dominicana de esta canción o sea que ya se está rompiendo el hielo que es lo importante ya se está trabajando de manera mutua y un ejemplo una de las canciones más emblemáticas a nivel de colaboración internacional es What a Catapitus Berry que fue un mix de Sensato con Black Point y Pitbull que ahí fue que Sensato pudo hacer la conexión con Pitbull y Pitbull lo tiene en su compañía musical y un ejemplo el día de hoy Sensato ya está en un avión rumbo a Tokio señores el primer artista urbano dominicano que se va a presentar ya sea en un pica pollo allá pero entonces él va a callar usted me entiende entonces eso viene de un Rimi de una canción que pegó Sensato o sea que si nos vamos con ese aceite fácilmente perdemos oportunidades yo tengo que ir para el programa de radio señores yo soy un simple obrero entonces yo me voy ¿tú crees? señores me va a botar que acude y tenía como cuatro días sin ir dueño no, no se lo para porque Iván Díaz del blog Visión Legal SD quizá dirá bueno que acaso con abogado aquí en este conversatorio musical si es muy importante la cultura la diversidad la comunicadora me llamó mucho la atención cuando la comunicadora cuestionó sobre el aspecto de letra de limpieza de letras yo creo que no existen letras ni sucias ni limpias existe diversidad existe diversidad y otro aspecto también que me llamó la atención de un periodista ahorita cuestionando sobre el aspecto de que vamos a hacer un movimiento de ayudar como si fuera la madre Teresa de Calcuta yo felicito la iniciativa privada de que esos jóvenes desde el nacimiento de este movimiento cultural músico cultural ellos con sus propios recursos han podido ir y han venido de abajo hablar desde el punto de vista del pueblo de de abajo han venido y realmente eso se progresa el aspecto de la censura como ustedes observan la censura frente al mismo sistema estatal a través del Ministerio de Cultura Educación llámese también espectáculos públicos es especie como de acuerdo entre tú cedes tu esencia tu espíritu y yo te doy el apoyo es una especie como de ustedes creen como ustedes ven esa propuesta por parte de ciertos movimientos que propunan entre comillas una limpieza del género o de las letras del género bien yo voy a aprovechar para antes de que uno de los tres cualquiera responda pero primero yo creo que sí que ha habido realmente un lenguaje muy soes de parte de los urbanos desde el principio muy fuerte y Nipo también tiene letras lo digo directamente al que está aquí como invitado tiene letras fuertes agresivas porque la juventud yo entiendo que no es un gran aporte el gran público de los urbanos son los niños y los adolescentes eso es una cosa yo tengo una niña de seis años y canta las canciones de los urbanos una cosa que a veces me espanta de la cosa que pudiera influir los urbanos yo creo que deben tomar en cuenta de que hay una gran cantidad de niños de que realmente siguen su música no pagan su boleta para ir a un show naturalmente pero sí es un público importante la censura yo no creo que aquí en el país haya habido censura en ningún momento ni por parte del ministerio de cultura ni de este gobierno ni del pasado ni del anterior ni del principio no creo que en la comisión de espectáculo público han habido algunas canciones que si la han prohibido y naturalmente porque ha habido un lenguaje extremadamente agresivo y so es pero ya el aporte lo pueden hacer y no creo que también por parte de la sociedad ha habido una censura todo lo contrario y esto lo digo como un aporte la música urbana es lo que es que no pasó con la bachata no pasó con el con el merengue que de un principio 1854 había un rechazo por parte de la sociedad porque todos los géneros recuerden el jazz también fue criticado fue atacado porque son movimientos culturales expresiones musicales nuevas que rompen con lo establecido no ha habido yo creo que la sociedad ni con los medios de comunicación una censura como tal pero de todas formas si alguno de ustedes tres quiere hacer un aporte Emeline me gustaría saber si por ejemplo una hija de usted le gustaría escuchar que escuchara una canción donde dice yo te voy a mangar yo te voy a esto yo supongo que no no deja que su hija la escuche a eso claro 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 pero hay una cosa mis hijos tampoco escuchan esa música pero ha dicho ha dicho él que mi hija más pequeña la conoce pero ¿de dónde la escucha? hay siempre se filtra siempre hay lugares en el colegio en algún lugar en mi casa yo rara vez pongo uno de esos temas entonces a eso me refiero es decir no es que yo quiera que sean los más puros y puristas no porque la música es una expresión y por ende no tiene que tener el límite ni estar coartado pero si entiendo que no debe tocarse en emisoras y que no debe tener ciertas palabras que pueden llegar en algún momento a los oídos de cualquier niño pero hay algo que decía con relación al merengue y a la bachata que si pasó con la música urbana y con esos géneros no la democratización de los medios de comunicación el internet y las redes sociales el éxito viene por ahí ¿por qué los medios tradicionales se abren a esta expresión musical? porque era una realidad en el mercado el mercado le impuso a los medios tradicionales realmente que había que tocar esta música la radio la televisión los periódicos tenían que abrirse a estas expresiones porque ya en internet en youtube en las redes sociales eran una realidad o sea y realmente son los medios por lo cual la música urbana ha podido penetrar usted quería hacer un aporte con relación a ese yo soy Patria Reyes trabajo en el Istim Diario pero no estoy aquí por el Istim es la redacción completa aquí del Istim Diario yo soy del área de economía pero yo cuando vi que Emily publicó que se iba a hacer este encuentro quise no solamente venir yo quise traer a mi hijo Pablo excelente que tiene 14 años que tiene inclinación por la música y que además quiere ser DJ en mi casa somos urbanos de alguna manera porque mis hijos son urbanos ahora bien bueno yo a veces lo intento porque soy el más chiquito con 5 años me hace a veces bailar discúlpame para que tú sigas ya oye lo que ella dijo nosotros somos urbanos yo hago lo que ella diga si ella me dice a mi como urbana que Nipo no diga esa palabra entonces yo la escucho porque con cariño ella dijo yo soy urbana de esa manera que nosotros tenemos que trabajar por eso quise intervenir porque pienso por eso quise intervenir porque pienso que se ha avanzado o sea yo pienso que en principio ha sido muy duro muy difícil mucha música violenta mucha música que se yo con dificultad pero pienso que el género ha avanzado y pienso que muy bien que que bueno ahora en el caso mío por ejemplo como madre que quizás como más estoy aquí me preocupa quizás algunas cosas que mi hijo pueda asumir porque yo quiero que él haga la música yo quiero que él se desarrolle y que él desarrolle su talento ahora bien yo quiero que él sea también lo mejor ¿entiende? y yo le quería preguntar a ustedes si ustedes se preocupan ustedes como artistas se preocupan por esa legión de seguidores que ustedes tienen por lo que ustedes están sembrando en esos niños y en esas niñas en esos jóvenes que se quieren desarrollar en el camino de ustedes esa es mi preocupación por personas así como tú con lo que tú dijiste yo yo mismo yo me inclino a moldear las cosas porque es una realidad ya cuando nosotros somos líderes y seguidores depende de nosotros que seamos una pudrición en el futuro o seamos una legión del bien señores si ustedes escuchan las canciones del 2005 2006 2007 es la madre Teresa de Calcuta en el Dembogo ahora señores o sea la cosa se ha descentado muchísimo ya es cuestión de tiempo ya los muchachos han comprendido de que si hacen un trabajo más fino pueden llegar a más público ejemplo Chelo Chá que en Mozart vaquero de Don Miguel él vio que con el crossover básicamente nos habla de músico urbana lo mencionan ellos tres y él me lo dijo a mí en una entrevista yo quiero ser el cuarto que mencionen él tiene una canción ahora que se llama Calentate Girl muy adesentada muy buena que yo tenía miedo del crossover con Chelo y Chelo se le pegó la canción y él entendió que ya él hizo una canción así sin mala palabra y se le pegó ya él sabe que él puede y tiene la confianza de que si puede hacerlo de nuevo y ya va ya un nuevo Chelo Chá de hora para adelante con esa canción nueva de Calentate Girl pues tiene que venir tiene que existir el anticristo para seguir el tema de un poco de lo que tú planteabas yo sí creo en negociaciones sobre todo en un mundo moderno diverso como tú planteabas nosotros tenemos que negociar la sociedad tiene que negociar porque si no se convierte en un caos en el caos de la música de alguna manera yo creo que es conveniente lo que se está haciendo lo que se ha hecho y entiendo que la negociación ha sido entendida tanto por los urbanos como por los sectores tradicionales sobre todo la prensa que nosotros siempre hemos sido de alguna manera lo que más nos hemos resistido a la música urbana en todo ese contexto que ha tenido durante tantos años pero al final nos dimos cuenta o sea no podemos enfrentarla tenemos que aliarnos entonces tenemos que hacer una negociación y en eso hemos estado quizás el Distintiario tomando la parte de la iniciativa pero es es solamente un medio es un medio líder un medio que traza pauta pero es una negociación todavía mayor que tiene que ver los ministerios de educación y de cultura que ahí que está un poco todas las raíces todas las demandas que ustedes han hecho a través del Distinti de mejorar las condiciones económicas de los barrios yo creo que por ahí es que tiene la esencia la raíz tiene que ir por ahí definitivamente mientras tanto tenemos nosotros como medio y ustedes como música seguir negociando pero también hay otros aspectos del del mundo del entretenimiento que ustedes tienen que ponerle énfasis dígase el Distintiario lo que sea ¿verdad? y un ejemplo también no todos los medios porque estamos hablando de todo le han caído a la música el año de la música 2014-2015 la música urbana yo espero que en el 2016 se recaten los valores de la televisión dominicana de que el estándar de una mujer para poder estar de frente de una cámara sea una nalga hecha una teta hecha de que una si yo no tengo esta cartera Luis Butón de 200 mil pesos yo no estoy o sea ya estamos claros de que hay que hacer la música urbana pero hay otros también estamentos de lo que es el mundo del entretenimiento que necesitan la misma energía que ustedes han puesto para la música urbana así que por favor no Dalton un estatus la más sea Dalton si si claro hay un punto muy importante hace un cierto tiempo aquí una de las quejas que mayor reinaba entre los exponentes de la música urbana era el hecho de cómo poder sacar de la radio o más bien competir con la música urbana puertorriqueña recuerdo que eso hace muy breve pero de un cierto tiempo hacia acá yo creo que desde el mayor repunte el segundo repunte de la música urbana desde el tema de los pepes la música urbana como que ya habíamos tenido un punto muy importante con la cola de motora con Don Miguelo luego uno de los puntos más importantes con los pepes y de una a otra los exponentes se han adueñado de la radio incluso muchísimas emisoras tuvieron que cambiar su rumbo su propuesta emisoras de merengue de salsa cambiaron a música urbana pero hay un ingrediente es que los exponentes dominicanos no han podido penetrar con una mayor fuerza al mercado puertorriqueño que ha pasado principalmente tú a los foques que conoce mucho ese mercado 10 mil dólares una pauta 10 mil que ha pasado con ese mercado 10 mil dólares para las radios 10 mil un cheque de 10 mil dólares un cheque 10 mil y tú suenas en la radio de Puerto Rico que esa era mi 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 campaña con 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 cuando yo decía en los inicios de los foques music.net de que porque entonces tú en mi país suena tanto y yo en tu país no suena entonces yo no entendía de que en realidad había que soltar una moña sabrosa por allá que los boricuos aquí lo hacían porque había unos promotores Andy de los Santos que lo menciono con nombre que ellos le mandaban su cuarto mira pa y colocaban o sea no era de gratis y yo no comprendí esa parte pero allá un ejemplo ahora en Puerto Rico para tu conocimiento existe una una corporación de DJs dominicanos se llama el combo de los 15 Puerto Rico si hay una filial del combo de los 15 de aquí en Puerto Rico son como 15 DJs y los clubs más ahora populares de Puerto Rico son ellos que tocan la música urbana dominicana y eso ya se refleja en que los artistas de aquí dominicanos están yendo allá a Puerto Rico a tocar en diferentes clubs que hasta el punto un ejemplo que me decía Jay Álvarez el reggaetonero Jay Álvarez miércoles para que tú veas como son las cosas perdón nosotros si tuviéramos el mercado que tienen ustedes en República Dominicana oye en Puerto Rico nosotros saliéramos poco de la isla o sea lo que gana un artista urbano dominicano ahora mismo de repunte ni imaginablemente ni Darillán que en Puerto Rico se lo gana porque aquí el mercado de la música que más sabroso a nivel comercial y económico ellos pueden hacer al año un Bellas Artes fulano ahora mismo los boricuas están haciendo el Choliceo de Puerto Rico ya por por respeto y por ego yo entrevisté al reggaetor de Joñejo y me dijo yo le dije cuando va para el Choliceo me dijo hay que invertir mucho y yo por ego no voy a hacer esa plaza o sea que ellos están haciendo eso sold out es para decir yo lo hice no es por algo a nivel comercial y económico o sea el mercado de Puerto Rico Puerto Rico en la isla no es como el de República Dominicana aquí es más sabroso primero buenas noches ya música entre libros tiene como nueve encuentros 14 encuentros yo he venido a los 14 encuentros y es la primera vez que tomo la palabra por algo lo primero lo primero es que no lo primero que yo felicito la iniciativa de música entre libros porque le da la apertura a personas que hablen de lo que ellos realmente saben sin doble moral a los focet ese que ustedes ven sentado ahí abre el teléfono en su programa y reciben más llamadas que el gobierno de la mañana ¿saben por qué? porque hay un público pobre pobre sumamente pobre que compra una tarjetica de viva de 30 pesos para llamar a los focet no, no tanto eso nosotros hemos recibido llamadas de Colombia hemos recibido llamadas de Canadá Alaska Chile Perú cuando abrimos la línea porque la música urbana ha trabajado muy de la par los medios tradicionales con las redes sociales y eso es lo que también ha impactado de una manera muy fuerte sobre lo que decía Nipo de los managers es cierto hay una relación súper estrecha entre Jordano y Don Miguel yo que soy de Vaqueró o mi camposano que soy de Nipo y otros más y es que por nosotros tenemos una palabrita muy de nosotros y es que hay que apandillarse señores con Vaqueró en lo que queda de año yo tengo 18 fechas de bodas vendidas entre el country club Casa España y otros clubes de República Dominicana en donde supuestamente va la gente rica no es bueno ni es saludable nunca hablar de números porque cada quien maneja su número de manera íntima pero lo que lo fue que dice de Puerto Rico ni Don Miguel ni Vaqueró ni Mozart cuesta menos de 200 mil pesos por show al día de hoy hay artistas de música merengue de donde yo vengo que dura 15 años trabajando con Edi Herrera y con el hermano Rosario andando el mundo entero pero real yendo a ciudades donde el género urbano va a llegar pero tiene que llegar hay que dejarlo llegar yo siento que la gente está sofocada con el género urbano el género urbano nació y va bien va excelentemente bien una prueba de eso es que todos ustedes están aquí era difícil para mí decirle a una señora en días pasados por teléfono mira pero Vaquero no me va a cantar esas canciones de mala palabra verdad porque la niña cumple 15 años y va muchísimo invitado para allá fue lastimoso para mí decirle a la señora entra a YouTube y dígame cuáles son las canciones que a usted le gustan y cuál a usted le gustaría que yo cantara yo no lo hice para que ella me condicione yo lo hice para que ella para que ella que se dé cuenta que las canciones que tienen algún morbo son del 2007 son del 2008 que hay una propuesta novedosa real de muchos artistas urbanos que son serios el mayor clásico no bebe ni fuma un mayor que yo lo conozco un tipo que no sea en el sentido de que es un borrachón y el que lo escucha hablar cree que es un delincuente y ese tipo toca diario todos los días los fines de semana que lo fue que lo sabe toca 3 y 4 shows pero 3 el viernes 3 el sábado 3 el domingo para finalizar yo en nombre de la música urbana a lo fue que en nombre de la música urbana ni por nombre de la música urbana y todos los que viven en la música urbana que están aquí le damos la gracia a ustedes por haber venido pero consúmanla porque tu hija que tu la crías en tu casa y quiere que tenga los valores que tu tienes tu hija va al colegio porque no la tiene encerrada y en los certámenes de arte que hacen en las escuelas ellos quieren ser don Miguelo ellos ellos quieren pintarse barba para ser vaqueros porque porque no contratan en el carnaval de la vega y tu lleva a tu hija ahí y esa es la música que prefieren esas casas comerciales que nos pagan ya cervecería no quiero al Torito ni a Herrera ni a los Rosarios ni a Rubi ni a Fernando que era don Miguelo porque hay un público joven que bebe barceló que bebe brugar y ellos quieren vender en semana santa en semana santa ahora en semana santa yo tengo ocho fechas vendidas de jueves a domingo licenciado usted que duró un y noventa y dos toda su vida como eso era posible gracias mi nombre es Carlos Alcántara y no es tanto una termina siendo una pregunta para que ellos dos me den su opinión en cuanto a lo que yo analizo de lo que voy a decir ellos desde el inicio han dicho que el hip hop ha sido y el rap ha sido la base no ha sido la forma de expresión de un barrio de la zona marginada ellos desde el inicio eso lo han venido diciendo desde que inició el movimiento entonces yo entiendo que la lucha de esta doble moral de que en ciertas áreas como dice a los foques que en la televisión lo que encontramos ahora mismo si no hay en de 10 programas 9 tienen homosexuales de un con una manera morbosa las las comunicadoras también los mismos presentadores actúan de manera indecorosa también o sea entonces a ellos se les ataca de esa forma es únicamente entiendo yo porque son los que están dando a demostrar crudamente lo que realmente hay en el país tanto la o sea la falta de educación la falta moral la falta de criterio ante ciertas ante ciertas cosas eso para mí es lo que ha dado tanto 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 revuelo con esto del del movimiento urbano que es porque se está demostrando por esa vía lo que realmente hay y lo que realmente falta en nuestro país quiere decir que para que para que esto deje de suceder lo que tienen que enfocarse tanto en la educación como los padres los padres monitorear y filtrarle a sus hijos lo que tienen o no tienen que ver porque además de darles a ellos el ejemplo porque hay muchos padres que no oyen de enbo no andan con una como uno dice con una pinta y un aceite pero tienen dos familias son bebedores o hueledores también en todos los barrios pero entonces atacan el dembo porque atacan el género urbano porque porque ellos si están dando a demostrar la cruda realidad que se tiene en este país entonces yo quiero saber su su criterio esa que ustedes entienden mira ya para cerrar porque ya yo si tengo que irme ya si de corazón no una semana sin ir haciéndolo con un aparato el boli oye para cerrar está muy buena la chelcha aquí muchas reuniones mucha gente en saca pero esta va a ser la lucha del diablo con dios señores porque este limpio muy lindo por ahí 10 malapalabrosos que usted va a tener que tener todos los años que hacer y que conferencia no es quitándole la esperanza al final del túnel pero unos cambian y vienen nuevos a hacer y a suplir esa necesidad de malapalabreo que el morbo le gusta a la gente señores o sea hay un fulano limpio pero ha venido un malapalabroso a suplir ese desorden la mala palabra el malapalabroso que falta para esa gente que le encanta la mala palabra así que señores esto va a ser una baila infinita y lo grande por ejemplo que ahora es casi imposible el filtro por el internet entonces por más que tú quieras luchar en bloquear y filtrar algo el internet no te va a dejar y la gente se va a inclinar por lo que le gusta ya bien señores yo creo que ha sido un conversatorio interesantísimo que deja incluso material para otros encuentros vamos a darle un fuerte aplauso a los foques a Nipo que ha cambiado de imagen tiene un nuevo equipo y a la periodista del estén diario Emeline Valdera que también ha acompañado bueno Kelvin si quiere decir algo finalmente no ya despedir en nombre de Radio Funglode y la biblioteca Juan Bosch darle las gracias por asistir y que hay una esperanza clara porque por lo menos ya se está industrializando hay un seguimiento claro y nada vamos a seguir avanzando y muchas gracias señores chau chau